Llegó nuevamente, ella ahorita es Miss Martes. ¡Que baile, Mayito! ¡Que baile otra vez! ¡Miss Martes, acábatelo! ¡No, sí, baila! ¡Báilale! ¡Báilale, cóbaro! ¡Claro que sí! ¡El paso del cabello! ¡Báilale! ¡Sale! ¡Sí, cóbaro! ¡Venga! ¡Báilale! ¡Espérame, espérame, 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 espérame! ¿Y tú qué? Estaba achicando las cámaras. ¿Qué chicas? ¿Tú qué te tienes que estar metiendo, hombre? ¡No me lo meto porque no es el otro! ¡Venga, te estoy viendo! ¡Ahí está! ¡Miss, acábatelo martes! ¿Cómo no? ¡Claro que sí! ¡Y hoy! ¡Hoy! ¡Fórmese, chicas, nuevamente! ¡Puede volver a repetir! ¡Ay, no! ¡Miss! ¡Liz no hizo el paso con el que ganó! ¡Sí, es cierto! Es que no puedo porque voy a bailar en la noche. ¡Tienes que hacer esto! ¡Se le va a caer la nuca! ¡Que lo haga, que lo haga, piso! ¡Vaya la corona! ¡No se cae! ¿Qué pasó? ¡Papacita, mira! ¡Llega hasta!